Bueno, ya espero que hayan desarrollado su modelo molecular, que hayan identificado bien el servicio básico y el beneficio principal que querían ofrecerle su servicio y todos los demás complementos que tiene ese servicio que van a ayudar a que generen lo que vamos a continuar viendo que es la experiencia en nuestro cliente y la experiencia del servicio. Ok, entonces los objetivos que nos quedan para concluir esta semana es número uno o pues el objetivo número tres en realidad, el cual vamos a ver es ubicar los elementos claves del servicio que lo vamos a reunir en lo que entendemos como nuestras tres P. Ya van a identificar que esas tres P, personas, procesos y lo que es physical evidence o lo que corresponde a lo que es el ambiente, también son representadas a través de las cuatro C. Van a ver que muchas veces nos identificamos más con ellas porque manejamos la sede de comunicación, la cual si pensamos en las tres P, cuando hablamos de procesos, en los procesos está todo incluido en ellas. Ok, y vamos un poquito a lo largo de todas las semanas, van a ver como las diferentes sesiones a partir de la semana cuatro van a estar divididas de acuerdo a las distintas P que vamos a ir manejando. Vamos a empezar con la P de procesos y vamos a ver todos los elementos que interfieren en la P de procesos. Y así sucesivamente con la P de persona dividida en empleados y clientes y luego dentro de esa misma P de procesos, pues la variable comunicación que la podríamos englobar en las cuatro C de marketing de servicios. Ok, y cerraremos el día de hoy con identificar y entender los momentos de contacto y el ciclo de servicio. Ya hemos ido levemente hablando de qué pasa con los momentos de contacto, qué es esto del ciclo de servicio, fue cuando les hice el grafiquito del bombillito, pero vamos a puntualizar en ello. De igual forma, ya para esta cápsula deberíamos estar ok, palomita, como dicen, con la lectura del capítulo 2 de Lovelock, las páginas que allí les indiqué. Ok, entonces no me detengo más y con las experiencias pasa algo muy curioso, que siempre hablamos mucho de experiencias y expectativas, ¿verdad? ¿Cómo lo pudiésemos reunir todo esto? Bueno, a mí me gusta este esquema porque si ven el eje de nuestro gráfico de barras, las expectativas del cliente están ubicadas aquí y en nuestra otra línea tenemos la satisfacción del cliente. Ok, entonces las expectativas y la satisfacción del cliente van a aumentar, cambiar, afectarse de acuerdo a lo que tenemos aquí. Si lo vemos a través de esta gráfica, pues vamos a ir viendo cómo lo que es la interacción entre todos los canales, cómo nos diferenciamos, que sería esta que tenemos en el tercer escalón, el conocimiento del cliente. Hoy discúlpenme si hay algún ruido, pero estoy grabando en otro lugar y espero que no nos interfiera el ruido. La calidad excelente del producto y servicio y involucrar a toda la cadena de valor. Ok, voy a hacer un corte. Todos estos elementos cuando hablamos de experiencia son los puntos que tenemos que considerar para estar claros que vamos a generar una satisfacción en nuestro cliente a medida que logremos llegar a la cumbre que es todo lo que generará nuestra cadena de valor. Ok, entonces vamos ahora a darle como dicen esta apertura a lo que es la influencia en nuestra calidad del servicio y cómo las experiencias van a jugar un rol importante de ahora en adelante y por qué las tenemos que ver con detenimiento. Ok, voy con ustedes y vemos qué nos dice en este video sobre la importancia del marketing de servicios, que no es tanto la importancia del marketing de servicios porque eso lo vimos en las semanas iniciales, sino qué elementos ustedes destacarían de este video como puntos más importantes que vamos a resaltar el día de hoy. O sea, si les quisiera que rescatemos, por ejemplo, qué habla él de la parte de comercialización, qué habla de las experiencias puntualmente, que es algo que nos referimos. Bueno, vamos con el video a verlo juntos, a ver sí. Buenos días, hoy vamos a hablar de la importancia del marketing de servicios, con independencia de que las empresas vendan productos físicos o puros servicios, la gestión del marketing de servicios cada vez es más importante. Hay que tratar de romper la situación en la que las empresas comercializan productos o servicios prácticamente miméticos y enfocándose solo y exclusivamente a la competencia vía precios. A través de los servicios, a través de la combinación de los diferentes integrantes que permiten prestar un buen servicio, la empresa debe ser capaz de crear experiencias memorables para el cliente, tendentes a conseguir su satisfacción. La satisfacción se conseguirá fundamentalmente a través de la creación de servicios de calidad, donde se combinen aspectos internos de la empresa, pero también aspectos externos. Tenemos que tener en cuenta que no solo los clientes intervienen en lo que es la producción de un buen servicio, sino otros clientes que pueden coincidir con esos clientes, aparte también todos los elementos tangibles que la empresa utiliza para prestar el servicio, eso unido a, sobre todo, algo tremendamente clave como es la gestión del personal de la empresa, debe conducir a esos servicios de calidad, a esos servicios memorables, en la línea de lo que últimamente se viene hablando de marketing de experiencias. La experiencia es lo que realmente va a hacer leal a un consumidor, es lo que va a conseguir que el consumidor quiera seguir trabajando con esa empresa, porque va a ser complicado encontrar algo similar en otras empresas. Por lo tanto, hay tres aspectos clave que las empresas deben cuidar especialmente con la gestión del servicio. Primero, la calidad, teniendo muy en cuenta cuál es la opinión, la percepción del cliente, para lo cual hay que hacer un monitoreo continuo. Segundo, la satisfacción derivada de esa calidad. Nuevamente, hay que mantener constante esa evaluación de la satisfacción. Tercero, la lealtad. Calidad conduce a satisfacción, satisfacción conduce a lealtad. Aspectos tremendamente importantes en la gestión del servicio. Muchas gracias. Bien, no voy a dar más pistas de lo que vimos aquí. Van a tener una actividad de esas que nos encantan de Mentimeter. Solamente les resalto que espero que hayan tenido un papelito en el cual anotaron los puntos más relevantes que sintieron que él decía. Algo que no quiero que olvidemos es, por ejemplo, yo veo mis notitas, experiencias memorables, gestión del personal. ¿Qué más? ¿Qué más debemos resaltar de aquí? Como bien nos comentaba en este video, déjenme que está ahorita, no puedo pasar. Marketing de experiencias. Definitivamente el video resalta que el marketing de experiencias, que es lo que le ha dado gran fuerza hoy día a nuestro marketing de servicios. Este video, efectivamente la gente hoy día no busca un producto sin más ni más, sino una experiencia. No quiere oferta masiva, sino personalizada. La empresa no debe captar, sino fidelizar. Y olvidarse de canales aislados para hablar de multicanal. Esto lo dice José Cantera, una persona que participa mucho en Merca 2.0. Esto es extraído en noviembre de 2015. Y me encantó porque perfectamente se pudo relacionar con lo que nos dijo este profesor andaluz, ¿no? En el cual resaltaba la importancia de estas experiencias y que sean memorables. Esto de sin más ni más es sencillamente no buscas un producto porque, bueno, porque se te topó en el camino. Podríamos diferenciar, ¿no? Cuando hablábamos de productos que son para satisfacer una necesidad puntual. Pero en este caso al cual nos estamos refiriendo son aquellos que te produzcan esas experiencias memorables. No quieres masividad. Lo vimos en la línea del tiempo, sino buscar más personalización. Entonces, esto lo vamos a afinar cuando entendamos la calidad y la importancia del cliente en ella. Y lo vamos a revisar a través de las cuatro brechas de la calidad en la experiencia del consumidor. Entonces, experiencias, fidelizar, personalizar, multicanal, son palabras que debemos tener presentes a la hora del desarrollo de nuestras estrategias, ¿sí? Y estar un poquito reflexionando aquí, un servicio post-venta realmente te va a marcar esa diferencia en la marca o nos vamos a que es todo un ciclo. Un buen servicio post-venta marca la diferencia o lo vemos más alineado a que el servicio del cliente, conocimiento del cliente, el servirlo, el nuevamente conocerlo y buscar las oportunidades de venta es lo que generalmente genera un servicio post-venta. Esto es un paradigma. ¿Qué vino primero? ¿Qué va después? Yo creo que poquito a poco lo podemos ir resolviendo. La importancia del post-venta y lo que estamos identificando a lo largo de esta semana como el servicio durante toda la venta es fundamental y es lo que te lleva a una experiencia de calidad y a superar expectativas de tu cliente, ¿no? Y por ende llegar a una satisfacción y a una lealtad. Como verán, esta cápsula va a ser de trabajo continuo. Me parece más divertida. Me van a oír un poquito menos, lo cual creo que está padrísimo. Aunque la idea de esto es yo irlos ayudando al ser auditivo, pues pueden ir tomando notas de una manera diferente. Y ahora los voy a acompañar en la lectura de Southwest, es un caso donde nos demuestra claramente la injerencia de las 3P. Como esta marca va llevando las P de servicio, ¿ok? Vamos, como estamos aquí en línea y el tiempo siempre es importante, yo le voy a dar clic a nuestra lectura. Voy a empezar, como lo hicimos en una de las sesiones, a leer y voy a hacer una pausa para que ustedes continúen la lectura de la misma parte que el ruido hoy no me está ayudando, ¿ok? Cuando viajen por el inicio de la lectura van a ver que nos da una pequeña historia de sus aviones, de las regulaciones que tomaron en el 2001 y pues donde está ubicada y dice al observar el éxito de Southwest Airlines es claro que toda su mezcla de marketing está puesta alrededor de su altamente exitosa posición del mercado. Los tres elementos de la mezcla de marketing de servicios tradicionales refuerzan de manera sólida la imagen del valor de la aerolínea. Quiero que lean con detenimiento qué hacen con su P de persona, cómo manejan su personal, qué pasa con su proceso de servicio, cómo está la importancia o no del cliente allí y luego el tema de la evidencia física, ¿ok? Cómo hablan incluso de todo lo que es el outfit y el manejo de su página web. En un minutito vuelvo con ustedes para que terminen de leer la lectura. Continuamos. Leída la lectura de Southwest, yo supongo, ¿no? Que estamos claros. Vimos perfectamente cómo aquí en esta lectura, si me voy a este ejemplo muy puntual, los clientes son en gran medida parte del proceso de servicio, aportando sus papeles con buena disposición. Si yo le hago clic aquí a esta pregunta que tengo, si los clientes son en gran medida parte del proceso, ¿cuál es la característica de los servicios a resaltar? Si estuviésemos hablando que pudiese ser una pregunta de examen o si tuviesen que reflexionar para desarrollar sus estrategias de cada una de sus marcas. Efectivamente, el hecho de que resaltemos que los clientes son parte fundamental y están dentro de ese proceso para que haya una buena disposición, en este caso hablábamos de Southwest, es que hablamos de la característica de inseparabilidad. Y así, espero que hayan podido ir investigando y entendiendo, cuando hablaba, por ejemplo, de la parte de la evidencia física, fíjense cómo la pudimos tangibilizar, de qué manera, cuando habla de cómo se comportan, donde buscan reforzar el tema de la diversión, cuando hablaban del tema de su aspecto, de cómo conservaban el uniforme. Todos esos elementos son los que hacen mantener una imagen estándar, unificada y buscando resaltar las características principales de los servicios. Ok, no me detengo más aquí y pasamos a hacer el cierre de por qué es importante estas 3P que quiero mostrarles la forma como también son visualizadas de otra manera que son las 4C. Cuando hablamos de las 4C, efectivamente, en el año 90, este autor, este señor, Laubert Tom, chileno, a pesar de que el nombre no pareciera que fuese así, nos habla que, por qué en vez de pensar en las 4P, que estaban más dirigidas al mercadeo tradicional, enfocado a lo que eran los bienes, vamos a ver cómo podemos llevar esto a nuestras 4C. Me voy a ir un momentico aquí atrás para que vean perfectamente cómo el producto se viene convirtiendo en la C de consumidor, es quién es y qué quiere, cómo lo que es la P de precios se convierte a la C de costos, que es más preguntar cuánto creen que el cliente estará dispuesto a pagar, estará buscando bienes sustitutos porque buscamos el tema del beneficio, no solamente yo voy a poner este precio porque eso es lo que la oferta y el mercado me están diciendo. Como vimos incluso en la lectura primera de las diferencias de bienes y servicios, en el caso de la C de costos, como la manejamos de esta manera en marketing de servicios, se ve influenciada por otros elementos, los cuales no nos llevan nada más a un tema de análisis de la oferta y la demanda, sino que ya tenemos que pensar en costos monetarios, costos no monetarios. La plaza va más dirigida a lo que es la conveniencia, que tanto te conviene a ti como yo te entregue mi servicio. Y la última P, que es la de comunicación, que la veíamos como promoción, yo siempre tanto cuando hablamos de las cuatro P en fundamentos de mercadotecnia, por ejemplo, me gusta hacer énfasis que no es promoción, es traducida al español, es promoción, que engloba lo que es comunicación. Entonces aquí no hay gran cambio, sino resaltar que cuando hablamos de comunicación, recuérdense que hay cinco puntos importantes para uno comunicar. Está desde la comunicación cuando hacemos marketing directo, la comunicación cuando usamos la publicidad tradicional, la comunicación cuando hacemos relaciones públicas, el famoso RP, la comunicación cuando estamos dirigidos al marketing uno a uno, cuando usamos, de hecho, vamos a ir viendo cómo el marketing de boca en boca, lo vimos cuando analizamos las experiencias, es lo que más le da fuerza a la venta de nuestro servicio. Entonces, en esta parte de comunicación buscamos qué medios utilizar para comunicarnos y dirigirnos a nuestro cliente. Ahora sí nos vamos al siguiente slide, que sencillamente es un refuerzo del anterior, que antes estaba brinca y brinca este slide. Yo lo corto de esta manera porque efectivamente nos vamos a ir puntualizando, centrando en lo que es la Physical Evidence, lo que tiene que ver con procesos y lo que tiene que ver con personas. Ok, sí lo vemos desde el punto de las 3P o, como lo vimos anteriormente, en las 4C es la C de cliente, tipo, la C de costos, están metidos dentro de los procesos, la C de conveniencia, metida dentro de los procesos y la C de comunicación, metida dentro de los procesos. Entonces, si lo queremos ver de una manera más separada, como vamos a ir llevando el curso, yo siempre me voy a referir principalmente a nuestras 3P, para que vayamos enfocándonos de una manera más clara. Pero siempre hay una sinergia, porque es la misma forma, son distintos enfoques de llevarlo. Ok. Vamos a ver las 4C que acabamos de ver previamente y no me voy a detener más en ello. Vamos a identificar ahora por qué es importante unir y entender qué pasó o en dónde nos estamos enfocando del mercado de o tradicional a este marketing, como lo podemos ver al costado de este slide que dice que es como pudiésemos llamar que es el marketing extendido, es la nueva propuesta de ese marketing mix. Ok. Entonces, si lo vemos en este cubo, nuestra P, famosas 4P, estamos ahora en el extremo, apoyando el servicio para estar en el tope de este cubo que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, pasemos a ver este video juntos, en el cual nos habla de qué pasa con la experiencia de Starbucks. ¿Qué nos dice Starbucks sobre su experiencia? En 1971, Starbucks began serving one of the largest and most consumed commodities in today's society, coffee. They've evolved from simple coffee roasters to distinguished baristas and ensured a firm place within the food industry. With more than 20,000 Starbucks locations in over 60 countries across the world, they are one of the largest corporate giants. Their products are sold in grocery stores, bookstores, and bakeries, all proudly serving Starbucks. Their popularity has earned them recognition for being ethically conscious, gracious to their employees, and even for being the best coffee shop franchise ever. But what is the Starbucks experience? It's certainly not about the coffee. Starbucks is all about the vibe. With its hip, musical choices, and calm ambience, it's a place where people can relax, work, and, more importantly, feel at home. The Starbucks experience is everywhere, and it's catching on quicker every day because it's smart, trendy, and it understands the value of the customer and how to meet all of their expectations. and how to meet all of their customers. Efectivamente, si analizamos cuál P queremos resaltar apoyándonos en este video que les puse y toda la experiencia que ya tienen de esta marca, que es una marca que no solamente la viven, la consumen y muchas clases son apoyadas sobre esta marca, ¿no? Como lo hemos venido hablando incluso en otras semanas. ¿Qué queremos hacer entonces ahora con este ejercicio? Imaginemos, si yo quisiera preguntarles, definanme las tres P de Starbucks. ¿Cómo creen, haciendo una combinación de estrategias y de acciones, Starbucks maneja su P de personas? ¿Cómo maneja la evidencia física, lo que es el ambiente? Si pensamos un poco, en este video que acabamos de ver, ellos usan el VIVE, ¿no? The vibe. Y ese vibe está prácticamente reflejado en lo que es el ambiente, ¿no? Si se fijan, Starbucks, pues, como bien lo conocemos, es una marca que se ha diferenciado por hacerte sentir que estás como en casa, ¿no? Feel like a home, porque mantienes un ambiente cómodo, relajado, lo acompaña con música, un ambiente cómodo para el que quiera trabajar o para que quiera leer un libro. Entonces, si yo le descubro esta diapositiva, ¿qué tenemos? Efectivamente, si pensamos en personas, el barista y sus relaciones con el consumidor, la personalización, ¿no? Un poco este hello, lo podemos traducir a el nombre de cada uno de ustedes. Si pensamos en el lugar, ¿cómo es el lugar? El lugar es desde qué características tienen sus tiendas físicas. Aquí desarrollaríamos qué tienen sus tiendas físicas. El inmueble, lo que les hablaba del ambiente, la música, el tipo de diseño que tiene cada tienda, ¿no? El aroma, el manejo del aroma que hay en cada una de ellas. Esas son las características que debemos desarrollar en cuanto al lugar. La P de personas, aquí también nos faltaría agregar desde el punto de vista cliente. O sea, Starbucks no solamente está desde el punto de vista de personas, exactamente la importancia que le da al barista, que son personas, sí, perfectamente adiestradas en el manejo y en el desarrollo del café y de todos los productos complementarios. Pero cuando hablamos del barista, es el que se encarga netamente de nuestro producto básico, diríamos Starbucks. Y luego, los demás socios que trabajan allí, esos más personales, se encargan de los productos complementarios, adicionales. Y luego, ¿cómo es el proceso de la entrega? Entonces, ahí tenemos que desarrollar todo lo que tenga que ver con la bebida, con el marketing a la hora de la entrega de esa bebida. Si no te gustó, te la cambiamos por otra. ¿Qué experiencia buscan en el momento de entregar el servicio? Es decir, a la hora de entregar su producto. No solamente es la entrega de ese producto físico, sino de la experiencia en la entrega del mismo, eficiencia, tiempo, evitar largas filas. Entonces, eso es lo que tenemos que ir detectando a lo largo del ejercicio que van a tener al final de esta cápsula. ¿Ok? ¿Cómo utilizar las 7Ps? Si nos vamos a la estrategia general, nos solíamos preguntar qué tan efectiva es la mezcla de marketing de servicios. ¿Está la mezcla alineada con la visión y estrategia general? ¿Cuáles son las fuerzas y debilidades en términos de las 7Ps? Y si nos vamos un poquito a la implementación de un servicio específico, este slide lo que quiero traerle aquí sobre el tablero, sobre el tapete es quién es el cliente. Es decir, no solamente me quedo en qué tan efectiva es mi estrategia de marketing, es quién es mi cliente, a quién le voy a dirigir esa estrategia, qué servicio es el que le voy a ofrecer y me voy yo luego a con qué efectividad la mezcla del marketing para servicios comunica los beneficios y la calidad de ese servicio que estás ofreciendo y qué cambios y o ¿no? mejoras queremos ofrecerle. Entonces es como cuando seguimos pensando en la misma marca Starbucks, Starbucks fue más allá de ser un negocio de café, sino buscó cómo podía sobresalir, cómo de pasar de ser la venta de primero de cafés en granos pasó a ser una cafetería y luego a ofrecer servicios adicionales. Entonces este slide lo que hace es reafirmarnos la importancia de la combinación de las 7 P's y que identifiquemos claramente que el cliente tiene hábitos, que el cliente puede ser de nichos y ahí es cuando nos fundamentamos en el tema de la segmentación. ¿Ok? Este slide se los dejo solamente para que lo tengan de apoyo no me voy a extender en él son las 4 C divididas en que necesitamos buscar en cada una de estas C. ¿No? Lo vimos verbalmente aquí lo tienen como apoyo visual. ¿Ok? Vamos ahora a darle paso al ejercicio que tenemos y a cerrar nuestra semana número 3. ¿Cómo las cerramos? ¿Cuáles son los retos que tenemos para el servicio? Tenemos que definir y mejorar la calidad. Cuando hablamos de definir vamos a ver cómo nos vamos a apoyar en las brechas del consumidor, las brechas que garantizan la calidad del servicio. Garantizar la consistencia de la calidad de la entrega como la garantizamos. Vamos a irnos apoyando en las dimensiones de la calidad. Tenemos que diseñar y probar nuevos servicios. Este diseño y este tema de probar va enfocado a cuando detectamos que no solamente el núcleo de servicio que queremos darle a nuestro cliente es solamente transportarlo de un lugar a otro, sino cuando queremos agregar un valor adicional, un tipo Uber, de ser una línea de taxis tradicional que había en el mercado, vino alguien y dijo ya va, yo quiero no solamente transportar a mi cliente, quiero darle una experiencia diferente. Vamos a apoyarnos en la tecnología, creamos esta app y entonces surge un Uber. Ahí estamos probando nuevos servicios. Comunicar y mantener una imagen consistente, acomodar la demanda fluctuante, esto acomodar, la vimos perfectamente en el ejemplo del restaurante como buscas de acuerdo a la temporabilidad cambiar los días de tu semana para que puedas manejar a tus clientes y puedas manejar también tu cartera, tu cartera me refiero a ese ingreso que vas a recibir de acuerdo a los días laborales o no laborales. Motivar a los empleados a mantener su compromiso, lo vamos a ver más puntualmente cuando hablemos de la P de empleados. Coordinar marketing, operaciones y recursos humanos, esto nos queda clarísimo desde el principio, en marketing de servicios las tres áreas trabajan de la mano, el poner precios es un reto y encontrar el balance entre estandarización y costumización, esto es una traducción es cómo estandarizo y cuándo personalizo, cuándo pienso solamente en el cliente para darle una personalización o cuándo efectivamente no es que no voy a pensar en él pero sí tengo que crear estándares. Ok, cerramos diciendo calidad más valores igual a servicio y ello nos puede llevar a tener clientes satisfechos y luego si logramos deleitar generaremos esa lealtad. Vamos a centrarnos ahora en manejar la calidad producto a entender qué pasa con las percepciones, cómo manejo o subo nuestras expectativas se pueden apoyar en el gráfico que vimos hace poquito donde para yo poder tener satisfacción tengo que lograr cubrir esas expectativas generando unas experiencias memorables. todo para generar satisfacción en nuestros clientes entonces vamos a pasar a conocer nuestro consumidor haciendo el ejercicio que tenemos en Brightspace no olviden por favor que tenemos que leer para la semana que viene el capítulo 2 de Love & Lock van a ayudar a que puedan entender mejor qué pasa con los llamados momentos de contacto y las experiencias y qué es eso de la zona de tolerancia van a ver que todo para poder entender las experiencias y las percepciones va en base en la zona de tolerancia ok nuestros servicios el café un commodity luego lo convertimos en un producto para venderlo y luego nos vamos acercando a esa experiencia en base a el servicio que queremos lograr para ello les dejo estas preguntas que van a ver cómo en una actividad las vamos a ir realizando vayan a leer el capítulo de Love & Lock asignado pensando en qué son los servicios deseados y adecuados cómo se traduce esto según Love & Lock si este slide lo que quiero es apoyarle sencillamente con que para cumplir nuestras expectativas no es buscar sencillamente superar las experiencias o no es sencillamente que tengas una información previa es un compendio de eso dependiendo del tipo de servicio que se vaya a tener podemos o tú o nosotros podemos generar una lealtad de cómo va esta línea está la realidad si queremos satisfacer expectativas esas experiencias debieron haber sido gratas esas expectativas pudieron haber sido formadas por una información previa que tuvieron antes o sencillamente por referencias ok lo que yo quiero es que tengamos claro que esos tres elementos pueden cambiar esas expectativas ok compra que claramente vamos a profundizar en esta materia entendiendo que es esto de los programas de satisfacción cómo la calidad si es evaluada eso nos va a garantizar ofrecer un buen servicio y qué pasa con los programas de lealtad entonces este es el abre boca se parece al esquema de la materia que nos dice cómo vamos a ir pasando por todos estos puntos que van a ver cómo se unen perfectamente con esto que les he dicho sutilmente las famosas brechas del consumidor o las brechas de la calidad cuando hablamos de brecha quiero hacer el paréntesis y lo voy a recalcar nuevamente cuando estemos en la semana en que hablamos de este tema lo que buscamos para ofrecer un servicio es que estar siempre más cerca de nuestro cliente es decir que la brecha esté cerquita ¿no? que nos juntemos cada vez más a él a nuestro cliente y que cada vez reduzcamos más ese gap que pueda haber entre uno y otro ¿ok? para entender este proceso de compra por eso les pongo introducción al proceso de compra en servicios es básico que entendamos algo que se llama el ciclo de servicios ¿se recuerdan cuando en una oportunidad yo les dibujé e incluso pudiésemos hacer el ejercicio solo que no me quiero detener más ¿no? intenté hacerles este bombillito ok vamos a formalizar a qué nos referimos con ciclo de servicio con puntos de contacto con momentos de la verdad momentos de la verdad vienen siendo cada momento que experimenta el cliente o si lo quieren ver desde el punto de vista de nosotros mismos como cliente es cada momento que experimenta el cliente durante el proceso de servicio desde que entra a un sitio desde que compra un producto y vive toda la experiencia en el momento de esa compra ese producto ¿ok? entonces imagínense su servicio como puede ir siendo cada vivencia es un punto es un punto de contacto que hay entre el cliente y el servicio esos puntos vamos a ver que es como un semáforo principalmente yéndonos al extremo de rojo a verde los momentos de la verdad es cada momento que se encuentran en este gráfico vamos a quitar el resaltador para que podamos ampliar como dice la definición ciclo de servicio son los momentos sucesivos que vive tu cliente desde que toma contacto con tu empresa hasta que culmina ¿no? como diríamos aquí hasta que culmina fin la prestación del servicio recuerda es lo que tu cliente vive no los pasos que tú haces para prestar el servicio ¿ok? entonces esto obviamente se forma producto de las vivencias que nos comentan nuestros clientes que han vivido con nuestros servicios se hacen encuestas se hacen cuestionarios se hacen llamadas en las cuales buscas conocer esta información para poder hacer este ciclo de servicio es fundamental porque es el momento es el proceso en donde tu cliente te puede decir qué está experimentando cómo nos está percibiendo y cómo concluye esa experiencia de tu servicio entonces nos vamos a apoyar fundamentalmente de manera incisiva este no recurrente en este en este modelo que muchas veces nos podemos recibir referir a él al bombillo ¿ok? ese ese bombillito lo podemos ver cuando yo les hablaba de los focos rojos vistos en esta en este otro slide ¿no? esto imagínense un DHL un Domino's Pizza lo pueden ajustar de acuerdo de acuerdo al servicio que sea pero en este momento piensen en algo que tengamos que entregar por eso les dije un DHL puede ser esta caja imagínense que fuese de Domino's Pizza ¿cómo empiezas ese servicio? está pues recibe el paquete nuestro vendedor en este caso el paquete y lo va a entregar ¿cómo lo vives tú como cliente? ¿cómo te atendieron? ¿cómo fue esa atención del pedido? ¿cómo fue el proceso de emisión de guías y comprobantes? la preparación del pedido el envío del pedido la entrega del pedido la verificación de la entrega y nuevamente la recepción del mostrador si ven como esto es un servicio que no es como un restaurante sino es un servicio de entrega de un paquete el proceso de cómo ha sido la atención del pedido de cómo fue tomado tu orden para poder entregar ese paquete a tiempo está marcado como un foco rojo ya lo que es la emisión de guías que es todo el proceso la preparación de tu pedido y el envío del pedido está como un momento de contacto que se cuenta pero no es un momento crítico ok entonces vamos a leer qué nos dice la teoría de acuerdo las líneas de productos o el tipo de servicios la empresa involucra diferentes etapas en las cuales se insertan diferentes momentos de la verdad a mayor cantidad de puntos de contacto o momentos de la verdad mayor posibilidad de que el público se forme una impresión de la empresa y de mantener un estándar de la calidad del servicio ¿por qué? porque a medida que tú tengas más momentos de contacto con ese cliente esos son momentos de la verdad para él que marcan una pauta significativa para estar satisfecho o para estar insatisfecho por eso es muy importante en servicios darle fuerza a lo que está sintiendo tu cliente y cómo él vive ese servicio ¿ok? entonces vamos ahora a cerrar ahora sí con que nuestro cliente que pasa efectivamente es el centro al ser el centro tenemos que entender qué pasa con los procesos imagínense ¿no? si dibujamos nuestro ciclo de servicio ese proceso se va viendo afectado por el tipo de servicio que recibe por las experiencias que vive tu cliente por las expectativas que se van formando ¿no? producto A vivencias el boca en boca referencia y la calidad la calidad soporta todo esto y por ello va a ser de los primeros elementos que vamos a hablar para el transcurso de las siguientes semanas no me quería despedir sin recordarles de una forma muy general sobre todo porque están usando o estamos usando de apoyo el libro de Lovelock and Wears él se apoya en este otro esquema sencillamente es otro esquema que se llama la flor de servicio de Lovelock donde se parece un poco a nuestro modelo molecular donde la base es el principal servicio ¿no? es el producto básico que ofrece y es una mezcla entre el ciclo de servicio y el modelo molecular todos los elementos que están a su alrededor es decir los pétalos están conformados son los que rodean el centro de tu producto básico es una forma que representa como todo lo acompaña como todo como todo es acompañado por la experiencia del servicio no me quiero detener en él solamente es una forma de representación que igualito fíjense habla de elementos de mejora y elementos de facilitación que quería dejárselos plasmados como cultura general el que quiera profundizar en él lo pueden ver en la bibliografía de apoyo pero nosotros no nos vamos a apoyar en este modelo ¿ok? vamos a cerrar entonces como vieron si fue una semana donde vimos muchos puntos importantes y ¿qué vimos? concluimos con las estrategias y con las tres principales estrategias de servicio desarrolladas por las características principales de un servicio entonces ¿qué es esto de estrategias y características? ¿cómo las diferenzo? sencillamente la diferencia entre un bien y un servicio radica por las características del servicio por la heterogeneidad por la inseparabilidad por la caducidad y por la intangibilidad de un servicio esas cuatro características buscamos apoyarnos en desarrollar estrategias que puedan describir nuestro servicio que vamos a usar para el trabajo de este semestre las marcas que escogieron para esta materia en curso en curso actualmente estamos usando Kitsania y estamos usando Ikea entonces ¿qué desarrollamos? me mandaron ya su ficha técnica actualizada y nos apoyamos en la representación del modelo molecular eso es lo que hicimos esta semana me enviaron el modelo molecular este trabajamos todos en ello durante el curso de las distintas cápsulas que fuimos viendo para llevarlos de la mano y empezamos a buscar entender cómo vamos a aplicar estas tres P las vimos de manera integral en el ejercicio que les mostré yo de Starbucks ahora ustedes van a pasar a hacer un ejercicio cada uno de forma independiente ¿no? y a partir de ahora vamos a empezar a trabajar las tres P basándonos en el proceso de compra ese proceso de compra va a estar apoyando la importancia de la calidad ¿no? y cómo vamos a ir identificando no solamente el ciclo de servicio acompañado de sus momentos de contacto sino el apoyo de las tres P ¿ok? ha sido un gusto nos vemos la próxima semana y los dejo con su último trabajo que tienen que desarrollar todo ello con el fin de que puedan entender lo que estamos viendo por supuesto estoy a la orden a través del foro y nos vemos en la siguiente semana hasta luego conmigo